El próximo domingo en punto de las 10 de la mañana se realizará la inauguración oficial de la Liga Estatal de Vólibol de Playa, así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación de Vólibol de Oaxaca, Carolina Olmos Rivera. Olmos Rivera destacó que hasta el momento ya están inscritas aproximadamente 30 duplas en femenil y 25 varonil. Señaló que el objetivo principal de esta liga es aprovechar la cancha de arena de Riberas de la Toyac y fomentar el vólibol de playa en la capital oaxaqueña. En el marco de la inauguración se entregarán reconocimientos a los que hayan ganado medalla en la Olimpiada Nacional y a los entrenadores Gonzalo Hernández y Adelfo Rodríguez. Además se distinguirá a Frida López Olmos y a Lili Hernández quienes han sido seleccionadas nacionales. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.